¿Quieres opinar del partido? No, para nada. ¿Para qué cosita me avisa? Pero un papelón, ¿no? Exportamos una estafa. ¿Cómo hacemos habitualmente? Porque a Marruecos lo estamos estafando. ¿Y sí? Un papelón. Pero lo hacemos con la imagen de la selección argentina. Con la imagen del país. ¿Con la imagen de la Argentina? Con la imagen de la Argentina. Exportamos estafa. Vamos. Bueno, el informe de la UCA, 31% de pobreza, 1.900.000 personas más que entraron en la línea de pobreza. La UCA hace una medición multidimensional, no solo por el nivel de ingreso, sino también por el acceso a las cloacas, al agua potable, por el acceso a la salud. Mejoró acceso a las cloacas, empeoró acceso a la salud. Se llama el plan cloaca, ¿no? Tiene una, digamos, se van a inaugurar dos obras, que cada dos días es una obra, ¿no? Bueno, lo cierto es que la pobreza va a ser un tema de esta semana porque el jueves se conoce el dato del INDEC de pobreza. Que va a estar en el mismo nivel. Sí, claro, va a dar mal, así que se va a tener que tragar ese mal trago. Como digo, la inflación aumenta, el salario no aumenta. Obviamente el límite de pobreza, que a veces va a ser más alto. Claro, la línea queda más arriba. Vamos con el segundo de los temas, y ahí aparece. Ahí lo tenemos. La visita de los reyes de España. A ver, tiene sentido. A ver, ¿cómo lo lees? Desde el punto de vista argentino, lo lee como un apoyo de España a la Argentina en un momento económico difícil. Desde el punto de vista de España, lo dijo clarito ayer el embajador español en la Argentina. Clarito, España mantiene el compromiso con la Argentina, pero en este momento económico difícil, lo dijo así clarito, en este momento económico difícil, es natural que las inversiones van a ser más lentas. Está bien. Con lo cual no hay que esperar una lluvia de inversiones. Pero acá nos echamos, durante 10, 12 años nos echamos a las patadas. La relación de Macri, Macri recuperó la relación con España. Se había interrumpido. Después de 16 años nunca había empezado la Argentina. Claro, y se había interrumpido, ¿te acordás de los escándalos de Repsol? Sí, sí, bueno. Bueno, se había interrumpido esa relación y ahora mejoró, pero evidentemente la parte económica, esta puerta, puesta entre paréntesis. Hoy va a estar con Macri, con la Corte, con el Congreso. Después vamos a hablar. Decimos que se quede tranquilo, que ya estamos buscando la escalera para cuando tenga que volver a España. Un papelón. ¿Sabés? Ayer yo dije esto fue un error de protocolo. Fue un error de organización. Sí, sí. ¿Cómo lo vamos a ver? Me mandaron un mensaje del gobierno diciendo esto. Che, Ventur, ¿conseguís una escalera? No, no, no. Yo no estoy laburando acá. ¿Sabés la escalera que utilizaron para bajarla? Es la del tango 04. Sí. La consiguieron de urgencia. Pero tenían que estar ahí, preocupándose de que intercargo. ¿Sabés cuál fue la explicación que dieron el gobierno? Que en realidad el avión tiene que estar servido por intercargo. Si intercargo no consiguió la escalera, escuchá lo que dijeron. En off, ¿no? Sí. Es un problema del rey como baje del avión. Visita de Estado. Visita de Estado. Ya lo veo al rey colgado de una diana. No, no se puede quedar. O sea, que tenemos funcionarios que no tendrían que estar. ¿Y funcionarios? Porque no es problema de Macri conseguirle la escalera. Pero hay un funcionario que tendría que estar al lado de intercargo. Mira, esto es una visita de Estado. Atiéndanlo. A si venga Macron, a quien venga. No importa. No es que sea el rey de España. Claro, es un problema del rey de España. Yo diría a ese funcionario que tuvo ese coraje. Que representa la renuncia con coraje. Te decimos esto a nosotros. No, no, que se lo diga en la cara al rey de España. A ver si se atreve. Porque lo que vos podés decir de frente es lo que realmente... Si vos no podés decirle de frente algo es porque tenés vergüenza. Una vergüenza. Una hora al rey de España. Un papelón, un papelón. Un papelón, porque qué mal es el país. Pero bueno, nos dijimos que iba a ir Messi a Armarroco. Le decimos que no, otro papelón. O sea, estamos... Está bien, estamos... Ah, pero esto... Digamos, somos coherentes los papelones. Vos llegás a un país, no podés bajar del avión, vos la pego y yo. Y decís, bueno, ¿dónde vienes? ¿Dónde vienes? ¿En qué lugar? Bueno, vamos con el tercero de los temas. Y ahí aparece. No te enojes, tranquilo. Te veo enojado y te ponés loco. Sí, cuando gratuitamente ponemos en juego la imagen del país me molesta mucho. Sí, sí, ya lo sé, sí, ya lo sé. Bueno, a ver. SFK bajó al... Bueno, atención, ¿eh? Porque ella tenía un candidato. ¿Sabía que perdía? Claro, sabía que perdía. Lo corrió, claro, en Córdoba. Ahora, a ver, Negri, Mestre, están hablando de un acuerdo entre Schiaretti y Cristina Kirchner. Pero Schiaretti no creo que vaya con Kirchner con todo lo que le dio. Pero aunque todo, la política es probable. Todo es probable. Todo es posible, pero Schiaretti dice no porque acá Cristina resta en Córdoba. Es profundamente anticirrionista. Lo cierto es que Schiaretti sale muy beneficiado porque es oferta única del peronismo. Todos juegan para Schiaretti. Porque hasta el radicalismo está dividido. Todos juegan para Schiaretti. Es increíble, así que bueno, hagan Schiaretti por paliza, suponemos. Intuimos que sí. Y después también hubo alianza entre Cristina y el peronismo en Tierra del Fuego. Otra provincia, otra provincia más. A carro Cristina le dijo que se baje del... Del carro. Muy bien, suma. Apagamos la luz. ¿Qué es eso, Roxy? Suma.